Solo esta noche Se juró, solo esta noche Abrimos la puerta de jugar a desearnos Convoco una sentada a la pena Mientras gastaba la ronda de abrazos Tiraban la risa por la ventana Los días tristes se fueron de fin de semana Se alinearon los planetas Las lágrimas se tiraban de lo alto La luz de sus ojos aturdía al reloj Se perdieron en un gran abrazo Guitarras festivas Que anunciaban la verbena De aquellos que un día Tropezaron Solo esta noche Se juró, solo esta noche Se sumió En una siesta Le resguardó De la tormenta Se apoyaron sus besos Que sostuvieron el equilibrio Mientras Bajo llave Se durmieron Sin antes encerrar el cariño Y el gaño Anunció Un nuevo invierno Que dio paso a la tregua Que dio paso a la tregua de sus labios Volvieron Volvieron días tristes No quedaban suspiros Nadie olvidó besos en lavabos Solo esta noche Solo esta noche Se juró, solo esta noche Se creyeron Solo esta noche Solo esta noche Solo esta noche Solo esta noche Se juró, solo esta noche Se creyeron Las promesas Las promesas Gracias por ver el video